Música Hoy empezó la presencia de los padres de la novia El señor Rubando Cruz Alvarado Y la señora Cristina García Hernández Y un padre Cruz Alvarado Cristina García Hernández Padres de la novia Música Lleva la presencia de los abuelos del novio El señor Santiago Baldón Mezcoya El señor Santiago Baldón y esposa Lleva la presencia de los padrinos de la novia El señor Iván Bailón y esposa El señor Iván Bailón y esposa Padrinos de la novia El señor Iván Bailón y esposa El señor Iván Bailón y esposa Los abuelos del novio Padrinos de la novia Se lleva la presencia de los padrinos de Año Se lleva la presencia de los padrinos de Año Se lleva la presencia de los padrinos de Año Señor Pedro Ramírez Pedro Ramírez Padrinos de Año Se lleva la presencia de los padrinos de Libro y Rosario Padrinos de Libro y Rosario Eduardo Ramírez Padrinos de Libro y Rosario 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 y 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 Venimos a la presencia de Miriam Gaspin Ramírez Miriam Gaspin Ramírez, al centro de la pista Yo recuerdo la presencia de nuestra amiga Ormeni Lorenzo Ormeni Lorenzo Hoy recuerdo la presencia de Miriam Gaspin Ramírez Miriam Gaspin Ramírez También recuerdo la presencia de Karen Ramírez Señorita Karen Ramírez Señorita Karen Ramírez Y la señorita América Ramírez América Ramírez La centro de la pista Con la presencia de Diana Ríos Diana Ríos Y la señorita Ramírez Diana Ríos Bueno, de parte de la familia Peñalosa Bailón Le da un abrazo a todos los palinos Vamos a cortar Un poquito Cuando se presenta Lorena Algún familiar Algún amigo Algún padrino El segundo año pasado personal Puede pasar a hablar con los novios Esto podría Tiene un abrazo a hablar con los novios En este momento Tiene un minuto Tiene un abrazo a hablar con los novios Que se vuelvan a morir A los novios Que se vuelvan a morir Con la cuenta final Tradicional Bueno ¡Gracias!